Wey, eh, para que lo juegues con esos, The Prime no tanto, Vampire si se me mueve, ¿no? Está el grande Fausto, también está bien barato, 300 pesos. ¿El 4? No, maña. ¿El 5, wey? Creo que ese me lo regalaron con mi consola, eh. Yo lo compré por 200 pesos, wey, con un wey que hacía final en el sector. No, mo. Ah, no, mo. Ahí cuando quieras, ahí si quieres no le des, wey, porque si no empieza, wey. Sí, wey, si no. No, entra este marrano. Sí, pero. Ya estoy aquí, wey. Ah, pues yo pensé que no habías entrado, wey. No, ma. No, no, pero no. Sí, wey. Porque el diablo, wey, jugamos. Eso nunca lo jugué, wey. Para un chingo de tiempo, wey. El diablo si dicen que está bueno. Es un buen de juegos, eh, mi Dios, wey. Por ejemplo, el Barenfield, está bien perrón y el pinche Mario no le gusta, también se maman. Te maman, no. El Barenfield no está tan bueno, wey. Bueno, sí está bueno, sí está bueno. No lo voy a negar, pero la verdad no me gustó la forma de lutear, ni te digo, lo de los tanques y eso, wey, es una mamada. Ya está viejillo el Mario. No, wey. Si quieren le damos, por mí no hay pedo, wey. Pero me saca de quicio, wey. Ya, wey, vamos a jugar a esta madre. Es lo único que eres bueno, cabrón, ahora, wey. Ahora, resulta que aquí soy bueno, wey. No, que soy un manco. No soy un manco, wey, pero aquí te defiendes, wey. Jajaja, chala verga. Dropping in. Hang on. Y el gordo de Levi, ¿qué? ¿Cuándo regresa o qué pedo? El... El sábado, hijo. Ah. El sábado, wey. Ese wey es el único que une el pinche team, wey. Porque no valen verga, ustedes solos, wey. A la izquierda, vete a la izquierda, wey. Porque aquí hay un verguero. Izquierda, izquierda. No mames, wey. Fuera de aquí, fuera de aquí. Te tiro, te tiro esta, wey. Te tiro esta, wey. No, 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 no. El limón. Ese wey es un robot. Es una imagen, wey. Con snakes, con snakes. ¿Dónde viene? Está abajo, está abajo, el puto está abajo. Aquí abajo, aquí abajo. Aquí está. Un wey aquí conmigo también. Está del otro lado, está del otro lado. Un wey aquí conmigo. ¿Qué es esto, wey? Dale ese re, wey. Ahí a tu derecha, Dimon, abajo, wey. No tengo con qué darle. Ya lo viste, ¿verdad? Abajo, sí, sí, sí. Por la otra puerta, wey. Wey, no tengo escudo, wey. Nah, estos wey vienen todos, wey. Por atrás, por atrás. No, no, no. Estuvo bien objetivo. No, no, no. Che juego fiel. Che juego fácil, wey. Wey, pero no trae, no estoy jugando grandes autos, San Andrés, wey. No lo hagas enojar al amiguito Dimon, wey. Madre asísima. No, lo hagas enojar, ya ves que se le sube la presión, wey. Ojalá, ojalá este juego lo hubieran vendido, para que ustedes no lo hubieran comprado, pinche fácil. Seguirían jugando, puto. No, no, mames, wey. Si no fuera gratis, aquí no estuvieran, puto. Uy, el Toto. Toto. Ya anda. Ya anda. No sé jugar po' bien, wey, porque ni modo que dejemos a todos afuera, wey. ¿Valos, querés? También puede ser, igual. Por mejor es este. Dormir no hay pedo, wey. Vamos a jugar a jugar Mother Warfare. Vamos a dar a la negociación. Ya, ya es cuanto, ya sale el domingo. Jueguito de tronos. Ay, tío, wey. Tengo piedad, wey. Los últimos dos temporadas, wey, las vi como otras dos veces, wey. Y así las bajaron en el final. A ese pinche nivel, wey, no, mames. Sí, wey, así como si... ¿No lo ves tú? ¿No lo ves tú? ¿Qué tal, Mario? Estoy empezando a verla, wey, lo admito. Y sí, me atraparon las primeras dos temporadas, wey. Pero es que no las voy a acabar, wey. Es que no las voy a acabar. Y la neta, qué bueno que ya es la última temporada, wey. Porque a mi mujer no le gusta ver pinches series. De que cada pinches ocho días salga un puto episodio, wey. Porque está bien castroso eso. Entonces no me importa que me sepa el final y que me spolien, wey. Lo voy a ver este... Lo voy a ver tranquilo, con mis pausas, y todo, wey. Ninguna pinche prisa, wey. Yo como no tengo donde verlo, ya lo voy a ver en la casa de un, wey. Ya, wey, cuesta 130 pesos el HBO, wey. Ah, sí, wey. ¿Para eso? Si lo puedo ver, gracias a la tele. Güey, en una pinche computadora, wey. Lo sintonizas y a la verga, wey. No mames. También, sí, cierto, wey. No, pero está más chido así con telecitas. Tranquila, salí. Ay, wey. Exagerado, wey. Vamos a la que le gusta, wey. Putazos, putazos. Para par con el topo. Dale, pues. No mames, ahorita jugué una, wey. Jugué una así de pura mamada para probarlo de... Que configure mi celular para que funcionara como cámara, wey. Y la gané, wey. Uy, wey. Con 10 muertes igual, ¿o qué, mister? No, nada más hice 3, wey. Estuvo bien pendeja, wey. No mames. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya va por afuera el puto. Ahí, wey. Ahora vas atrás de ti, Mario. No más traigo, puta tío. Ok, hay otro, wey. ¡Snakes! No mames, wey. Te lo pusiste de pechito, wey. Estoy super lagueado, wey. Ay, wey. Es una manada, wey. De repente me apareció una jeta, wey, muerto. No mames, no me dejó agarrar armas. El hijo de puta me quito dos paquetes de bales. Está a correr, mi pendejo. ¿Otra? Ah, cabrón. Ultima, última, wey. Esa no supo, wey. ¿Dónde estás, Toto? ¿En qué juego te metiste, wey? Siempre. Denle, denle. Me metí al Gears. En lo que termina, si quieren. Sí, ya como por ahí en la mañana ya. O sea, como eso de maña. No me agüita. No me agüita. No seas ojete, biche diva. No seas ojete, biche diva. Y tenemos un trabajo que hacer. ¿Qué te da San Andrés? ¿Va a un royal? No, mames. ¿Va a un royal de San Andrés? No. ¿Va a un royal de San Andrés? ¿Estás listo para ir? Así se ve el PUBG como San Andrés, wey. Ah, vete a la verga, wey. En tu pinche consola mía, wey. No, mames. ¿Qué pinche consola mía, wey? No, mames, cabrón. ¿Qué es eso? Qué culero, wey. ¿Qué es eso, chico? ¿Con el de Gears o con eso? Ah, bueno, wey. Sí, la neta sí. No, no hay. Y tiene tres putos años, cuatro, wey. Ese juego y no lo logran optimizar, wey. ¿A comparación, wey? Ah, bueno, pero a comparación ya es del juego real. No me la chupes, es de ahí, wey. No, no hay. Vete a la verga, wey. ¿Nada te parece, Dimon? Seguro que se ve bien vergas, wey. Vamos, y la pinche es gráfica del juego. A comparación, sí, wey. No, mames. No. No. En el PUBG nada más me falta hacer pinches claves con el control, wey. No, mames, ya nos ganaron ahí otra vez, wey. Son bien puto lento para caer, wey. No, mames, wey. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, cabrón, wey. Por cierto, no agarre nada de armas. Yo tampoco encontré... No, vale, verga, wey. El Snake fue el único wey que se metió, wey. ¿Por qué? No sé. Vámonos hacia atrás, wey, ándale hacia allá, Dimon. Sí, wey. Ya que se lo carga la verga, es por, por wey. Por wey, pues sí. Aquí no vi que cayera nadie, wey. Pero... Como estoy bien puto ciego, wey, no estoy seguro. ¿Qué pedo? ¿Yo traigo escudo? Ay, wey. Estás peleando allá, pinches naco, wey. Ya que voy a tirar la escopeta. Voy a tirar la escopeta. Voy a tirar la escopeta. Ay, wey, me sacaste un pedo, cabrón. No, no. Es tiempo de correr. No, no. Miren, se están desplazando. Hambre, dónde se atropen, cabrón. Ouuu, automatico. No, no dejaron ni un arma. Me cago, güey, mira Este es el pinche juego de los avaros, güey Aquí nadie deja nada, güey Mira, voy a tirar esto, Dimon No es que PUBG Deja en una cara o algo así, güey No mames, güey Chingadera de cara, güey Aquí se queda corta, güey, ya Chingadera de cara No, no, que no me oiga el pinche Levy, güey, por qué Borrador Ah, la febrada, matronda Ay, yo se lo vergo, ay, yo se lo vergo Quítese, güey, quítese Nada aquí Vamos con el Dimon, güey, porque Está bien pesado, güey Ah, toma, me hizo hacer otra puerta Interesante, ya se lo que hay ahí, Mario Quítate a la verga, cabrón Ah, perra ¿Qué te chingaste, puto? La pinche mochila, basura No, tú la agarraste No, tú la traes, perro Ah, huevo Sí, la verga Yo nada más El especial de estar X como perro Sí, güey, de hecho Lo dejas presionado Y saca todo, güey Más rápido, güey No como Faster, faster, faster Pero como chiriña Un chirimono ya se atascó aquí Sí, güey Quítate a la verga No, 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 no Cerro Debe de de merga Ahí, ahí es mi X ¿Te acuerdas de mí? Mi X, cabrón Open supply Ah, ya está, ya está luteado, ya está luteado aquí Con cuidado, con cuidado ¿Escuchas gente o que güey? No, pero... ¿A quién le disparan? ¿Qué pedo está allá atrás güey? Esos güey se fueron hacia allá güey Por el tunelcito de aquí A huevo, que se fueron allá güey Han de haber peleado por aquí güey Porque hacia allá está un pinche Respawn güey Uy, mira lo que me dejaron aquí ¿Qué te dejaron, perro? Ah, la de vos La jabot Sí, perro Güey, búscate el... El que es el del tornadito güey ¿Sí lo ubicas? Ah, sí está bien, perro No mames, con esa madre disparas en putiza güey Necesito van los de relámpago, amigos Si ven y me avisan ¿De relámpago? Ah, cabrón Sí, la de la amarilla No mames, todos traemos de esas creo güey Como que no, eh Mira, no lo hicieron acá Vamos a ti Mira güey Tú no güey, tú no, tú no, tú no Perro, pinche lacra güey Jóganse vergas güey Porque van a llegar aquí estos putos a lootear esta pendejada güey Poder aquí de puse Pero yo también te voy a... 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 ¡Ah, perra! ¡Sí! Te voy a traer a saldos putoano, ¿verdad? Allá hay otro güey ¿Qué piensas está aquí? ¿Qué piensas está aquí? Vamos a que los maten rápido Intentere, 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 intentere Aquí lo sé Intentere, 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 intentere Ché, Demon, pon el ganchote güey Para llegar en putiza a todos güey Sí, cabrón ¿Dónde está? Allá güey Ya están ahí enfrente, están enfrente de nosotros Oh, ya se mataron acá güey ¿Por dónde ven? Izquierda güeyes, izquierda güeyes Ahí hay uno atrás de esos... de ese árbol, en esa roca abajo Simón, simón, simón Si nos vio, se debe estar curando, puto Ahí va, por fuera, ahí va, por fuera Verga, no le di güey Yo sí le di Pinche snacko güey, vente a pelear, puto Verga, un micrófono güey, suena de la verga No, 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 no Ahí están, ahí están güeyes con él, ahí están güeyes con él, Mario Izquierda güeyes en el humo Ay, ya tiró sin gaveras Cabrón, soy un puto ciego güey Ay, pinche, que mona güey Qué putas haces jugando a otras pinches pendejadas Qué putas haces jugando a otras mierdas Ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está Qué mierda güey, tira esta madre Arriba izquierda güey Headshot, headshot güey Tres headshots, es pendejo Está a un tiro güey Ay cabrones, no mames Tres headshot Ay güey, corre, corre Aguas, aguas, aguas Oh mames Aguas, Mario güey, aguas, snake, de ahí te van a derguear No güey, no me ven güey Ah, snakes Sí güey, de ahí sí te ven snakes La carne arriba Cúbrete perro No los veo güey No los veo güey Corre, limón, corre, limón Corre, limón Está a un tiro güey Es el que les llega Está a un tiro Está a un tiro, está a un tiro güey Está a un tiro Con que le den un putazo lo tiran güey Fue un solo güey, el que quedó vivo No güey No güey, eso eran los tres güey Está a un tiro Ya está Ya voy a curar, ya voy a curar Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Güey, cómo no se cayó güey, no mames La verdad no le di güey, eh Me estaba curando, pero... Te traigo balas, amigo Te traigo competirles, mamá Ahí hay cuerpos güey, ve güey Ya lo vi, viene uno por acá güey Ya son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos No los veo güey No los veo güey Echaron a correr los putos güey No los veo Marica Acá arriba, acá arriba, acá... Neta, no mames Se fueron del globo güey, neta Ah, hijos de puta güey Vamos a lutar ahora sí güey, porque... Ya se llevaron todo güey, se llevaron todo estos güey No, pero hay más cajas acá güey ¿De dónde? ¿De dónde, Snakes? ¿Puedes marcar güey? Ya, ya, ya Ya, no, no, ya, ya, ya Me fui yo no sé No, pero marca güey ¡Ay, güey! Ya, ya los marque, ya los marque Ya, 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 ya Ya vámonos, ahí viene la zona Zona güeyes, zona güeyes Vámonos a la verga Vienen atrás de nosotros, sí, vienen atrás de nosotros Ten cuidado No, 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 no Nos van a estar esperando estos putos güey, los que... Los que venían por acá güey Si puedo pinches asegurar, cabrón No tengo... para curarme el estudo, vale Ya nos traigo dos güey No tengo... No tengo... Van a venir atrás de nosotros esos güeyes, eh El chiste es que tenemos cobertura, güey Quiso balas, güey Prego, ya creo que dispara Güeyes Estos güeyes, ¿para dónde se fueron, cabrón? Quién sabe, güey De putos Agarraron el... ¿Cómo? ¿De puto? Acá adentro no hay para... Vámonos, ¿no? ¿Qué necesitan, güey? ¿Escudos? A ver, snakes No, un escudo A ver A ver, ¿qué balas nos ocupas? Únimo la... De las... Amarillas del relámpago El demon ya va bien lejos, ya vamos con él, güey No es malo buscarlo balas, güey Enciona su mercado Qué vamos con él ¡Muy bien! Uno abajo, wey Atrás de la piedra, wey A derecha, wey Derecha, vi otro, wey, creo Van a rodear por la derecha, wey Van a rodear por la derecha Por acá, por acá van a llegar, wey No sé si es el mismo escuado o es otro, wey Cuidado, mi mano Ya se llevaron a... Viene, viene un wey por aquí abajo de mí, creo Se quedó un tiro, se quedó un tiro Ahí está el otro, ahí está el otro, wey Atrás, atrás Ya, me están oliendo Por ahí ya, bala, bala No, 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 no No, 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 no ¿Qué lo chingaste, cabrón? A huevo, perros, venganse a lutear, wey No, 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 no No falta un wey acá arriba, pero sí Sí, sí, necesito lutear, wey Qué también, co Van a venir por nosotros, eh Agárrate esa madre, agárrate esa madre, wey Ahí vienen No, 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 no Vente por acá Snakes, ya olvídate de ese wey, ni pedo Ah no mames No mames Qué estúpido soy wey Vamos a jugar deportes, qué anda hacer No mames, sale pinto wey Qué estúpido es wey Pensé que me había puesto el otro kit wey, que me llenaba toda la puta vida Y me puse uno wey, y le piso el de correr wey, y me mato solo wey Cómo que te mataste solo wey Si wey, cada que uso la habilidad de correr rápido, me va a salir Te mató en la zona o qué? Si wey, yo no te mato de correr o si Es que... No, si wey, si me iba bajando la zona, digo que me cure, pero era de la pinche cura de un... de las chiquitas wey Si Impuse la habilidad wey, y de volada me bajó la zona wey De volada me bajó la zona wey Y de todo, si me quejo, lo hace Get this for... PS4 Dicen que me compre el PS4 wey, en el stream wey Nos voto a la verga o qué? Oyy ¿Dónde? Ustedes digan wey Ay tú c***o No mames wey Allá no wey O aquí aquí ¿Dónde se te pega el culo wey? Ese wey ya se solto wey, esta bien wey para no caer todos juntos wey Un arma hijo de perra No juego Oh man, una muestra Pistolita, como no, para que se meta a tu perra Esa pregunta no me hace Ah tu se Estos putos no salieron hasta que nos enfrentamos Si güey, eso si esta muy urgente Voy a tirar balitas verdes acá, si las quieren Hay una escopeta ahí donde marqué Ay, apure, 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 apure Yo quiero usar de sniper con cerca de la renta ah, yo quiero eso para arriba en el segundo frente No hay nada, ¿verdad? Sí, ya. Vámonos a lo que les gusta, hijo. Necesito curativos, no traigo más que uno, güey. Ah, no, yo también traigo uno, nada más. ¿De veras los whisky están acá? Ah, son bien putos, güey. Se esconden y hasta que ya no... Yo creo que sí voy a agarrar ese que traía por dos. No hay nada. Placing a portal. Portal's ready. Have a cure. Using grapple. Using grapple. Un pirata de dos, no me llevas la vuelta, carajo. No. No. Oh, madre. Ese pinche portal, qué pedo, Snakester. Mamás, güey. Es que estoy... Es que no mames de esta madre, no se puede usar como tú piensas, Mario. No, no, no. Yo digo que no sabes, güey. No, no puedo dejar el portal. No, no puedo dejar el portal donde sea, güey. Tengo que dejarlo, güey. Estoy impresionado y... O sea, no, no puedo hacer lo que tú piensas, güey. No lo puedo poner donde yo quiera o donde me invito. Es lo malo de esta madre. Voy a dar unas clases, güey, de cómo usarlo. ¿Por qué no? Me sorprende, güey, que... Que no, no puedas, güey. Está siendo estúpido, güey. Jajaja. Debe niñarte un chaval, güey. Necesita un casquito, güey, los azulitos. Todos necesitamos casquito, güey. No te preocupes. 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 Sniper aquí. Los anillos se cerraron. 10 segundos. Ah, no. Es automático, güey. Es este perrón, güey. Pega bien dura esa arma, güey. Aplausos, bien. Por ahí. No, no, no. No, no. No puedo ver que los anillos se van a ver en la maqueta. No, no. Vamos allá, esas otros... Piches. Por ahí. No, no. Vamos a ir por aquí. Verga alguien viene. Verga. Ah, lo derribé al conmigo Güey, conmigo, güey Lo pasé de verga, güey, con esta pinche arma Está acá abajo el otro, güey ¿Ya lo mataste? Ah, bien Yo digo que no, güey ¿O les contaron ya sus kills? A ver, levantenme Este güey son gringos Seguramente No me levantaste, güey No mames, qué mierda de juego Un segundo, tenemos esto Ay, cabrón Güey, qué mamada es esta Güey, estoy buggeado, güey Ah, sí, es cierto Güey, y si te pongo esta madre aquí, ¿crees que puedas vivir? El portal, güey, el portal Andale, güey, sí, pon esa madre, güey ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¿No te pongo chingadera o no se puede? Nada, güey A ver, dale No, no alcanzas, creo A ver, aguanta, aguanta, aguanta Qué mamada, güey Qué puto juego Es la primera vez que me hace algo así, güey Qué pido, me buggeó, güey A mí también Me trataste de un alma a la verga A ver si está el güey justo ahí No, güey, es que lo Me estaba buggeado ya, güey Y lo quise poner para asaltar, güey Nada, güey Ya váyanse, güey Ya estoy muerto, güey Ah, no, a ver, a ver si me Si al caerme, güey Ahí está, güey Ahí está, ahí está A huevo Güey, pues es que ahí fue donde me levantaste Ya no me pude mover, güey Dale, quito, se ve Vamos, vámonos Ah, está aquí, no, no, la zona, güey Vérete, por acá, güey Ya lootearon esos güeyes Ya, güey, pero chécate si te sirve algo, güey ¿No tienes esa arma? Traigo un sniper desparecido, güey Ay, qué bueno que se pudo, cabrón Mames, güey, es una mamada, güey, porque ¿Cómo es posible eso, güey? Ay, qué bueno que se pudo así voy a cambiar la mira el círculo del círculo sienta una pierna, tenemos que un minuto, la ring está ahí 45 segundos hasta la ring se acercan amigos, no me haces a llevar ¡ahhhhhh! Aguanten, aguanten, ¿de dónde? Pueden marcar Ya derribé uno, güey Buena ¿Lo remataste o eso? Ahí está abajo, ahí está abajo, llegó con ustedes Tu izquierda es Next Yo lo levanto, estoy lleno ya, güey Cúbrenos Ah, esos güeyes deben entrar un chingo, güey Más o menos, güey jajajaja jajajaja la mierga la mierga la caja de cuidado viene la zona ah estamos dentro de la zona vamos a ir por aquí hay un turbo cargador si lo quiero turbo cargador ese es para la hubo no si pero traigo sniper si ven la calaverita de 3 puntos esa es la que quiero yo we aca esta we no estamos dentro we verga we allá we si si el marido si si el marido esos wey estan fuera de zona venganse we ah no si estan dentro we no no estan del otro lado we estan del otro lado we vamos a esa zona mejor no hijos de puta ay que pendejo soy wey cambié mi pinche escudo wey y que se me hace que se va a hacer la zona ah no no se me va a hacer ahí ah no si we ah no si we aqui we we en cuanto los vean marquen wey en el pinche RB a la verga wey detras de nosotros wey vienen por ese van a salir por ese pinche tunel y lo podemos subir aca weyes aca 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 mames pinche snaco wey traes esa pinche madrecita wey un tiro wey un tiro y los bajas wey tienes que ser certero wey siento que igual y nos van a llegar por pinche asterisco wey si wey si wey ahi hay cajitas wey aca aca no po c c aca aqui hay gente ahi aca si r Wey, no puede ser, escopetazo wey Esta un tiro wey, le di varios wey Cubre, cubre wey Una Nate wey, ponles ahí en la puerta la verga En el equipa Todo ese pinche detector de amenaza se lo cargó la pinche, ñonga Jajaja, que chulo wey Ahí wey, este wey del dorado Trae este... Un ladero así, ñonga Ah, te gusta, ponle falta Wey, ya quedamos nada más nosotros y... Nada más que dame un chingo, tenga cuidado Cómo me, cómo me bajó de un putazo de neta wey, es una mamada wey Que te atinó todo el escopetazo wey Ay wey, espera wey, quien te disparó? Te dispararon de donde estábamos, de donde estábamos nosotros? No maa Hay un tiro? No mames Por ahí? Ay hijo de mil perras wey Está cerca, está cerca wey Hay uno más cerca Perdió escudo wey, perdió escudo Están a un tiro wey, no mames, esos putos wey Estúpido wey Están ahí justo donde estábamos nosotros wey ¿Qué es esto wey? ¿De ahí? Está un tiro wey Ahí viene un wey, ahí viene un wey Te quedó, te quedó un escudo el de arriba de mí Cúbrate, vente Snakes, estás quedándote allá solo wey Abajo, abajo, abajo Abajo, puta madre, se... Dio vuelta por abajo wey, aquí abajo wey Arriba ahora, arriba ahora La madre wey, que mamadas No mames, que arma traguí ese cabrón Una escopeta del pinche el drop wey No mames, que arma traguí ese cabrón No mames El Mario fue en la mochila Si, wey no mames Si, wey no mames Aquí tengo uno, ay no mames No mames, aplícala Jajaja Mira piché Mario, jugando de reanimado, se me dice que no hay piché de nadie Jajaja Noo mames Jajaja 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 No pasé el 3, no puedo esperar a ganar este match, amigo. Yo sí pasé la mitad del 1, el 2 sí lo pasé. Está bien perro. Y el 3 sí lo pasé. Está bien perro. Mami, ese güey se mamó con esa arma que traía él. Me bajó así como... Y eso que me acababa de curar, güey. Es que es una dorada, güey. Una legendaria. Digo, dos vergazos te putea, güey. ¿Cómo le hacen para ir más rápido, güey? Yo siento el agua así muy impulcada y el niño se cae más rápido. Luego los tiran, güey. Al chile no sé, aquí sí no sé. Mami, ¿vieron? No, mami, güey. Estamos igual, güey. Uy, para ver ya no había nadie donde nos bajó. Aquí ya hay güeyes, aquí ya hay güeyes. Ya no, güeyes. Ya no sé, ¿me le, güeyes? Ah, güeyes. Siñen. ¿Qué? No sé, me le. No, mami... Dada de nadie. Llegó, güey. No sé, pero como que venía de... Un testificado pendejo. ¿Estás peleando, Daemon? No va. Mi arma traigo. No va. Llegó a nosotros. Estamos todos listos dentro del río. En la primera zona de... Verga. ¿Escucharon? ¿Alguien? No, güey. Pues ya, vámonos. Vámonos hacia la... De donde veníamos, ¿no? Porque ya... Aquí hay un güey. Ahí le llegaron al Mario 2. No salimos, güey. Salimos, salimos. Corre, Dimon, corre. No, mames. Me llegaron todos, Mario. No, mames. Me llegaron todos, Mario. Arriba, arriba, arriba. Todo, güey. No, güey. No, güey. Adiós, chico, Mario. No, mames. No, mames. Minche full team, güey. No, mames. Eran dos equipos, güey. Y cuando los encontré, estaban agachados. Esos dos puertos, güey. Pinche vacíos. No, mames. No pude matar a uno nada más. No, chicas. Estoy siendo del Minecraft. Lo quiero jugar. El campeón es nuestro. Cuál, mames. No, no. Ya no, no. ¿Qué es eso? 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 no pendejo ahí hay un casquito también se me ocupa un poquito pim 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 pic soy y se nos da y ¿Saben que amiguitos? Voy a tener que click ya Que si no van a usar a dar lata Es que trajeron cena y luego si no voy Que soy culero y que no sé qué ¿Tú serás culero amiguito? ¿Tú serás culero amiguito? ¿Tú serás culero? ¿Qué perra? ¿No se está queriendo juntar Alguienche de Toto? Si, no mames Bótalo a la ver ¿Tienes ahí Toto? Aquí estoy, aquí estoy Dale vamos El Toto es Fan de, recuerda de Aquella madre ¿No? ¿Cómo dices que se llama? ¿Qué más? ¿Para dónde vas? Ufff ¿Qué es la boba? ¿Qué? Encuentro ni siquiera una mochila wey si ves una por ahí Entras a escudo da wey Ya traigo ya traigo Oh wey ¿Estamos lejos de la zona? Ah no estamos en el medio Ah escuchan una gracilita Si se oyen cerca los Vargas Creo que hay una mochila pero no se que sirve Ya traigo al uno wey acabo de encontrar Sniper wey Ya traigo el este Scout Oh KevBag es suave Atrás de nosotros wey Atrás de arriba wey Si quieres vamos a chingarnos A ver si nos matamos más Ahora voy contigo Tampoco los negros Tampoco los negros Estan por acá wey Ah mira ahí Si Estan grabados Ya hay uno pero de este lado de esta Verga dimon No 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 Uno Aquí anda un güey, eh, ten cuidado. Madre. ¿Qué fue? Ah, sí, está, míralos, ahí. Hostiles, ahí. Agarramos las chingadas. ¿Vamos a otro izquierdo? Parece que veo uno a la izquierda. Sí, mira. Ah, sí, ya lo vi. Está lejos, está lejos. Mataron a un güey aquí, güey. Tira atrás de ellos, güey. Vamos. Ronda 2. Comenzar el cinturón. Estamos todos listos en el rango. ¿Qué es, güey? No se ven a violar. ¿Dónde están? No están ahí adentro, están ahí adentro, güey. Acá, güey, acá hay un güey. Van a salir esos güeyes. Cuidado por ellos Oh mames, ¿qué fue eso? ¿qué fue? No mames, ese es naco No mames, ese es naco No mames No mames No, no te vayas a entrar, wey No vayas a entrar, aguanta Aquí están, eh, aquí están No me gustas, wey Tengo un chingo para lutear aquí, wey Se mataron un chingo de weyes, wey Sí, ahí falta uno, wey Se fue un robotcillo por ahí abajo, wey No lo veo, wey ¿Dónde está, wey? Ya me fui, ya me fui, ya me fui, ya me fui Ya abajo, está, 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 está Oh, no mames Estás una verguea, wey Es que se va atrás de mí, eh Oh, no Oh, no Tại ahí está el web, guay NAU Hele, brethren, dice Na wow, me chingotan rápido, me estoy cubriendo, me estoy cubriendo ¿Dónde están, güey? ¡No mames! ¡Oh! ¡Ese es otro sniper, güey! ¡No! ¡Ese es otro lado, güey! ¿Y quién ganaron ya? ¿O no? Sí, güey, ya me mataron. Entonces... ¡Llegamos, Otto! ¡Oto! ¡Más caminando! ¡Oto! ¿Qué es? ¿Qué encuentra por el momento? ¿Qué hacemos si es mejor? ¿Dúos? ¿Tampoco se puede dudar aquí? ¿Tampoco no respondes? No, ¿quién sabe? ¿Qué pedo? Ahí está, mira, pero ya está hablando. Perdón, 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 amiguitos, andaba yendo uno. No sé qué era esa cosa. Me sorprendió Diggs 2, lo siento. ¿Por qué, güey? ¿En qué parte vas, güey? ¿Ya pasaste el gusano? Oh, sí. Este... Ay, ¿cómo se llama? Ya es la parte final. Algo dice delfín. Cuando... Como que llegan en el helicóptero por ellos. O abajo en el subterráneo. Ah, sí, bueno. Y un... Un... Es que no... ¿Cómo se llama? Ah... Un tipo de dinosaurio y se empieza a transformar así bien en rolos. No, pues sí. Eso es en el final, güey. Brumac. ¿Dónde le llen? Brumac. En Lambert. En Lambert, exacto. Y si es... Y si es... Y si es... No, 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 no. Es que no, no, no. Salope. Alet. Más faltas tú aquí aquí, es Diggs. ¿Verdad que llame? ¿Qué les reto con ellos? Sí, güey. No, no, mingos. Ya tienes el... En suma. Esa porra quería Al rato si Yo quiero ver si Además tengo 9000 moneditos Ah pues ya casi Cuesta 12 Y Está chido el mono Y aunque es una habilidad Muy estúpida Sirve un chingo Pero que cual es su habilidad Corre rápido Y ponen una como rampa Para soltar alto Allá Ah cabrón me voto wey del puto juego No mames a ver invita wey Si hemos nada Si porque solo aparecemos 2 Si No mames a ver No mames a ver No mames a ver No me deja poniendo preparado. Me está cargando wey, estoy en la pantalla negra. Ah, ok. Ahí está. Se ve que hace los cosplays, pero con cosas así como pan y eso, está bien mamón. Lo voy a compartir así pero es mamón. Ah, no puedo combater. 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 No podemos combater. Yo voy a combater. No puedo combater loco pero no puedo combater. Yeah, I think you are the same. No let me getliga always. University doctor, no it takes time. Jajaja HAMBRE Es VE VENENTARON A MIGITAS OYELES FUERON CON OK Y TU VEN A we'en BIEN OFRECIDA Oh no Nada animate NADA DE ESO NADA DE ESO QUE DIVE MAMOQUE LARELAX LARELAX Esta mochila del 2 aquí? Órale No lo esperaba Wey no puede ser wey Que mamada El Mario es el nuevo Toto del Apex No mames no son mamadas No yo no digo no mames Dice la numero 2 Estan del otro lado wey Ya se cabrón Pero no los veo wey No traigo para quererlo chulo No se como no se cayo wey No se como no se cayo wey Le soltí toda la pinche rafa Aquí están aquí están Van a venir por mi wey ¡Ahhh! Oye perrón No hay perrón Marable y es que no A ver vamos a ver si te puedo curar Un chingues o mal ¿No te aportes? Ya vienes cerca de mi wey Ya lo digo cerca A ver ven, 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 ven Aquí estoy, aquí estoy Puedes irte, vete a la droga ¿Dónde está la perra? Es que son dos equipos, son dos equipos Atrás de ti, güey Derecha, derecha No, tengo balas ni nada, güey No tengo arma, de hecho No tengo arma, de hecho, güey ¡Dios! ¡Va contigo, va contigo! ¡Mueveme, güey! ¡Qué malo! ¡Mueveme, güey! 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 ¿Tienes Battlefield? ¡Ah, sí, ya lo encontré Ah, sí, ya lo encontré Ya vieron que ya se puede de dos también ¡Ah, ya! De dos en dos ¡Cuánto en cuatro! ... Este descubrimiento ... a la verga un cabrón puso aquí en facebook como le quitan una espinilla a un wey pero enorme wey oh wey tiene un Darth mula Darth Vader, Skywalker, Anakin oh no no tiene un chingo de perrón oh tiene un colapas todo pitero aaaah son tiratos no mal siempre que le doy unirme al grupo no me lo da directo no me lo es no me lo diría no me lo diría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El demon esta solo wey No escucharon que lo mate a la verga ya Eso rojo que wey es un drop o que es eso wey Ah cabrón Oh me estan aventando balas wey No puedo wey No lo veo wey estoy lejos Me estan aventando No lo veo Cuidado limón Donde esta wey Ya lo mate aqui Ya lo mate otro Aca atras vienen Alla donde marque weyes Ay perra Esta ahi tirado wey Uno eh son dos wey Son dos limón Donde esta el otro Por ahi esta wey por ahi esta Uy wey wey Uy wey wey Uy wey 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 Uy me espanto Ay canche luz se me olvidaba que aqui es la mamada Agarra esta mamada ahi wey wey Agarra esta mamada ahi wey Alguien mas nos disparo ahorita wey Si wey alguien mas wey Hay un drop ahi arriba mira Que es esa madre Si mira wey Ah no va a caer dentro Un carro wey Si esta conmigo uno wey Un tiro wey Esta un tiro wey le di Si esta atras va por atras va por atras de la casa Wey que no se cayo wey 60 wey no mames No mames No mames Vale verga esta forma de lootear wey Neta wey chinga su madre Yo tambien Eso me caga este pedo de lootear wey Aparte se caen las cosas wey Y ahorita no veo ni verga wey No wey chinga tu madre Vamos a Pup G aunque sea wey wey No mames No mames Me traigo ese carrillo wey Aca cae otro drop adelante wey Necesito curativos ahi si encuentran wey Yo tengo balas wey Ni balas Yo traigo curativos si quieres te paso Yo traigo 16 balitas tambien wey nada mas wey Te traigo Traigo 6 si te paso la mitad si quieres Toma No mames No mames Te traigo No mames De que se que lucharan De que se que le dara a ver A ver ahí wey Si hay cosas buenas o no? Una metralleta Acá está el drop wey, acá hay gente wey Allá hay gente wey, cerca wey Vénganse ya wey, es porque El snake abrió la caja fuerte y no agarró nada No ma Todo pendejo Y yo agarré el chaleco por 3 Y una buena ama que vea Wey ya traen tanque wey, verga wey Vámonos No manches, no Ya no veo para allá Yo traigo anti tanque wey pero Pero La zona queda hacia atrás Ah si es cierto wey Lo veo Acá wey ya va wey Ah si ya lo vi ya lo vi Se metió al agua Vámonos wey La zona Ya explotó el tanque Que pego Explotó que onda Porque se metió al agua el pendejo wey Tonto Ah mab Ya vamos Nosotros que veníamos dispuestos a matarlo Ay wey Jajajaja Salvaste que no te bajaron Tonto Tienen unas platitas también para el el jaleco me dice a veces no he encontrado ya tres curativos ¿verdad? ahora si traigo dos para poder entrar por aqui nos va a chingar, nos va a tocar la zona we si me meto al agua supongo que no me baja si wey si pendejo de hecho nadando todavia corres mas que la zona la otra vez estaba espectando a un vato y vivo por el agua y la zona atras de el y asi yo creo que depende de que de que lado estes de la zona wey una mochila ay dios mio corre 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 aqui estabamos ¿verdad? no machos anda no mano no mano le hago para regresar alla amanas 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 si pega bien recio la zona de aqui cabrón me bajo un chingo si no man no me agarro y nadando no una metralleta una metralleta me dice no? porque no me agarro ni nada si wey vamos a pasar por aqui ah ya traigo el oh wey a lejos el circulito a que nos vayamos a que nos vayamos escucha vehiculo aca por donde vengo yo una motita? si wey los vi a tirar un drone a pasar por la carretera le disparo come on se trabo se trabo wey ay wey ya lo mataron? mira snake aqui hay armas wey ay 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 mataron a los dos pero solo uno aqui hay un chaleco dos? ah no es de medio ay quita chido mate solo a uno no se no se ya esta avanzando la zona wey no mames si 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 vamo no se ya vi gente wey aqui delante de nosotros no mames a donde? a uno nada mas no lo mataron n se no vio el otro no vio el otro cayo el instante no? se se que estupidee wey no mames no mames es que fuego verga Pues ahí hay balas parando ¡Ay, corre! ¡No mames, aquí de todo, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Ay, ya, ya! Estamos dentro aquí, ¿no? Pero cuidado, güey, ¿no? ¿Qué van a ver, güey? ¿Dónde están ustedes? Voy a tirar balas que aquí traigo que no ocupo, güey. ¿Cómo veo el inventario, güey? Con un flechazo hacia abajo. ¿Y cómo las tiro? Tire todas esas, güey. Ah, yo también. Yo también voy a tirar esas. Pues esa... No, me quito esa mamada de... Pues esa... No, me quito esta mierda de... El menú, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué, conejo? ¿Dónde dispararon? Fui yo, fui yo, fui yo. ¡Ah! ¡No mames, perro! Van a sacar un tanque por ahí, güey. Necesito balas de las de dos. Hay un drop aca, güey. ¿Qué hay gente, güeyes? Te abastece. Vamos a ir con la maria. No sé cómo hacer. Tú te fuiste para el otro lado, güey. Ahí están, güey. Ya está arriba el tanque, güey. ¿A qué? ¿Viene moto? No le hago. No mames, juego. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo me quito esa madre? ¿Cuál madre, güey? Ah, ya la quité, puta madre. Ni me hacen caso de la verga. Güey, no mames. No sé ni de qué putas hablas. Ya, pendeja. Ábrete, pinche puerte, hija de tu puta madre. ¡Ah, ya vi tu puta madre! Allá arriba, güey. Allá lo vi, chico. ¡Uy, ya lo vi, ya lo vi! No, acá hay un puto blanco, güey. Puto blanco, siempre aquí no la pica. Vamos a rodearle, vamos a rodearle. ¿Dónde están chingando? ¿Dónde están los güeyes allá arriba? No, güey. Hit. Dos hits. Tras del carro trae dos hits. ¡Oh, puto! Verga, tu pinche madre, güey. ¡Oh, manches! ¿Qué es eso? ¡Púrate, Mario, púrate, Mario! ¿Yo, güey? Yo estoy bien. ¿Qué es eso? ¡Oh, no hay uno! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, wow! Sí, güey, está muerto, güey. Y el ninja ya no tiene un ninja, el tipo. Vamos, vámonos. ¿Nadie más le dispara a esos putos o qué? No, güey. Es una mamada esto, güey. ¡Oh, manches! ¡Oh, manches! ¡No fuéramos nosotros! ¡No, pues, no estarían entrando hasta por el filo, güey! ¡Güey, que ese güey no se cae! ¡Chingue a su puta madre, güey! ¡Le di dos tiros, güey! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás, güeyes! ¡Várgalo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No, güey! ¡Vali verga, güey! ¡Vaya, güey, que no lo veo! ¡Híjole, marionot! ¡Ya! ¡Ya le pegó la zona a ese güey! ¡Váyanse, váyanse a la verga, güey! ¡Oh, no manches! ¡No, prefiero jugar PUBG que esta mierda, güey! ¡La neta, se los juro, güey! ¡No, güey! ¡Corre! ¡Que viene la pita zona, güey! ¡Ya bajo los puertecitos, güey! ¡Vente! ¡Ya me voy a ir a PUBG, güey! ¡No seas marido, güey! ¡Tiene un güey atrás de zona, güey! ¡Tiene que salir por aquí! ¡Ah, es la de esta, toda la zona, allá atrás, ¿no? ¡Está aquí, está aquí, está el güey! ¡Eh, dale, dale! ¡No problema! ¡Aaah! ¡Se me trabo, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Lo maté! ¡Se me trabo, güey! ¡No, manches, vas a traer! ¡Aaah! ¡Para! ¡Estoy estrellando todo, cabrón! ¡Agacho de pinche snacko, güey! ¡A la verga! ¡Mam, es como chingados lo cambio, güey! ¡A la verga! ¡Mam! ¿Seis con vida ahí, güeyes? ¡Cuatro, me imagino que quedan! ¿Están contra un team? ¡O algo así! ¡O algo así! ¡Ya traigo! ¡Cúrense, curanse, curanse! ¡No, pinche! ¡No puedo curar el clase cómodo con agarrarle a pinche! ¡Este chaleco está más chido! ¡Qué pendejo estoy! ¡Adelante a tu derecha! ¡Eh, tú, pinche snakes! ¡A tu derecha, snake! ¡Ahí derecho, ahí derecho! ¡Ahí derecho! ¡Ya lo viste! ¡La casa, la casa, la casa! ¡Son dos, güey! ¡Dale, puto! ¡Ah, no mames! ¡Agarré un arma que... ¡Full team! ¡No manches! ¡Full team! ¡Full team! ¡Full team, güey! ¡Sí! ¡Derecha, derecha snakes! ¡Te ve! ¡Sí! ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué pedo con mi pinche! ¡Qué pedo con tu lanzamisiles, güey! ¿Te lo rebotó o qué, güey? ¡Sí, que me rebotó! ¡No, no, no! ¡Por arriba, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y por qué yo no los apacan! ¡No es querer! ¡No entiendo esto! ¡Ah, me la chuto! ¡No, manches! ¡Ah, güey! ¡Y por qué yo no los apacan! ¡No, no! ¡El chapo, güey! ¡Nunca supe! ¡Nunca supe cómo ponerme la puta chingadera de las plaquitas, güey! ¡Me caga la verga! ¡Idiota! ¡Y traía una chingadera de... ...banzamicil, güey, que no valía verlo! ¡Abrese el menú completo y lo seleccionas y lo puedes cambiar, amiguito! Con el A. ¡Eso le di cambiar y le daba A y cambiar y cambiar y cambiar! ¿Quieres seguir jugando esta madre o no, güey? Yo no, güey. La noche si me preguntas a mí, yo no. Si quieres jugar entonces, pendeja. ¡Fuggy, güey! ¡Mejor, güey! ¡No me gusta esto, güey! Ah, está bien bueno, güey. ¡Mucha madre! ¡Neta no me gusta, güey! Esperaba más. Esperaba más de este juego, güey. Volar en como arte, carajo. ¡No! ¡No, ya son las 2.42! ¡Qué más, güey! ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo jugaste? ¿Cómo está tan chido? ¡No, mamá! ¡Suscríbete! 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 ahhh vete a la verga wey Juego de hombres, uno se ve aquí wey Me parece que voy cayendo de la misión de Grand Default. Ah si pasa cuando tienes sexbox futeado wey Cambio aquí 60 frames, mira no mames Aunque sea pp. Vale madre No sabes wey, claro que si Y gracias, gracias Puggy por ponerme el puto Mapa que no carga la verga wey Chingas a tu madre Ah que fue eso wey Ah pinche juego hijo de puta troll wey Pinche juego troll de mierda wey Pinche juego verdisimo wey, este juego los vio nacer Puggy por ponerme el puto Y jugando a play 2 wey Ah que verga que recuerdas Chinga tu madre Y play tenias puto wey Y play tenias puto wey No es para que sea play 2 y Xbox Puggy por ponerme el malo Va cayendo gente contigo Snail No mames Creo que nos salieron unos calzones No mames A ver No mames, yo apenas voy llegando aquí a las casas Porque allá cae el monero Perdón yo pero aquí va llegando un vato No mames, se me esta trabando horrible wey No mames No mames No mames No mames No mames Uy No mames No mames Ya se fue el vato que cayo aquí atrás Si se fue para allá atrás para las casas Las casas Ay wey este que va a ponerse montilada ¿Viste una metrallecita por ahí? ¿Mande? ¿Viste una metrallecita por ahí? No, de hecho trae una... Una guadaña No no no, por un plan iba cayendo aquí Iba cayendo aquí cuando venia corriendo Ya me supe para donde se fue Esperamos con estos weyes Si porque trae una guadaña Porque había almas Tini tun, kitititin Kititin Tutitin Kititin Wey no, estoy... No se que mierda pasa wey No puedo ver mi pinche menú wey No pudo ver mi p***a menú wey Esta pero ponemos estándar, no? No, estándar Wey no me deja ni... Que p***a madre, p***o juego de mierda wey Bebario Wey es que no me dejan ni seleccionar mi pinche arma wey, esta todo buggeado a la verga Relájate Mario, osea ya, no quieres guard battle, no quieres guard gear wey, no quieres guard conmigo Ese wey ya es como de denme mi cocol wey No mames wey, váyanse a la verga wey, desinstalar wey Te quiero wey, váyanse a la verga wey Wey por que hace eso wey, no mames Cambiaron configuración de mando o algo o que wey Ya le di otro pausa al video, ya Mario tranquilo wey Había un anuncio wey que decía que si tenías problemas con la configuración Pasaras de la B a la A o al revés y luego lo regresaras a como lo usabas y se corregía supuestamente Que no se corrige obviamente ni tu Aunque la... Ya lo hice Yo nunca supe cual, cual error wey, a mi siempre me caló wey Ah si wey, ahhh, vinchetot, Chase Damon te amo wey Tengo un chingo de balas verdes si quieres balas verdes A ver pasa de la chino Ah esta, ahora si, hijos de su puta madre No mames wey, ya no puedo cambiar de arma wey Que bueno, que bueno Que bueno pinche mierda wey Y 130 Snake Tengo una mira de puto rojo Ya con, ya con el tanque de oxígeno ahí al lado no? Se ve un putado wey Jajajajaja Ay oilo, ay oilo, ay oilo, el... El que se duerme wey Hace paso Wey aqui como me deslizo para correr mas rapido wey Faster, faster, faster Faster, faster, faster Que aqui para correr rapido wey le apretas el stick izquierdo wey Y ahhh no mames Y ahhh no mames Lo chido del pinche es que si te deja ver hacia los lados Que pinche chulada No vengas con mamadas toto Traigo un chico de botiquines tambien si quieren botiquines Ay no me dejan de gastar Que bueno wey Che wey Te voy a botar porque soy una masel AHHHH la verga No por favor Siguele siguele dimon Ahorita le mando mensaje con el stream wey Para que te vea que tambien nos revientas Ah miren hay unos weyes ahi en el SW Ahi va un wey de hecho No traigo No traigo mira si le giri Por que no los disparas pinche snaco wey Mata a los perros No mames no traigo con pinche Con que quererlos wey Wow detras wey No no mames de donde? De alla abajo wey Ah ya lo vi wey Ya lo vi wey Ya lo vi wey No eres cierto hijo de perra wey No esta agarrando putazos ya pero No traigo mira Ah ya lo vi wey Ah si le vi a la perra Ah si le vi a la perra Aqui esta a la derecha wey de la casa wey Si ya lo vi ya lo vi Ay guacala de perro Ay guacala de perro Uy 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 Ya no juego Era broma no le estaba disparando nada Oh ese trae mi car wey Tirochichoro Esquivando balas a lo pendejo Uh uh Ego no me dieron ni una Ah De lo de un cristal Ah no mames pinche carzazo no mames Uy Ya vi un puto acá No vas que te echas a correr puto No vas que te echas a correr No vas que te echas a correr No vas que te echas a correr Ay ya te vi Caja Ande el hijo de su puta madre Buenisima wey El otro esta mas atras Andele perro no que no Ja 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 Dime un de a Dale es hijo de perra wey Al de la piedra wey ¿No lo ves? ¡Ay, atrás de mí, güey! Aquí está, güey. Esos bastros no valen pa' pura. ¡Madre, güey! ¡Estaba agachado el hijo de puta, güey! ¡Madre! ¡Ah! ¡No, ma! A ver, aguanta. ¿Y el acérrimo fan murió también? Ah, bien. Pero es perfecto. ¡Ves por Demon, güey! ¡Voy, voy, voy para allá! ¡Ah! ¡Su puta madre, güey! ¡Hijo de tu puta madre! Está arriba a la derecha, güey. ¡Norte! Y está arriba de una casa, ¿no? Ahí están, güey. Ahí está la piedra, güey. ¡Sí! ¡Pimon, tu izquierda, güey! ¡Ayúdale! ¡Te va a dar, güey! ¿Otra snipe? ¡Uh! ¡Esta el otro, güey! ¡Ahí están juntos los dos, güey! ¡Ya lo viste a la derecha otro, güey! ¡Ese es otro team! ¡Ese es otro team, güey! ¡Sí! ¿Sí? ¿A qué van a hacer mierda estos güeyes? ¡Son los dos de carga también! ¡Ah! ¡No, macho! ¡Ya valió! ¡No traigo mira, güey! ¿Con qué tirarles a los putos? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Están hasta el Dios mío! si lo ponemos en estándar es que en estándar también sale pinche mirando y el ángel experimentar problemas con el mando para solucionarlo por favor hasta ahorita me lo dices perra de hecho esto va desde hace rato mira toto no me hacen perrar güey porque te borro te bloqueo no va a ver se lo ponen muy extremo amiguito parece que se lo violan a lo güey me da un pinche paro cardíaco adrián escúchalos amiguito ya borralos ya no les hables ya no nos habla güey oye al snake si güey digo que le iba a publicar en su facebook güey bien de la casa de levi no lo hubiera hecho todavía está ahí güey déjalo busco para que le deje de hablar a leyes también güey de hecho aquí lo tengo en las pinches notificaciones no como no 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 en sea el ángel, lo que sea pinche Sango, por favor no, 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 mami tu puta madre, tírense aquí a la verga el puto el que no se tire ya salió el puto y voy a caer en esquina izquierda si quieras salir con vida de aquí vengase conmigo si no se lo voy a cargar la verga un squad cayeron por acá conmigo no, allá cayeron unos güeyes también además deja que me cargue esta mierda hay un vato aquí conmigo también no me traiga las armas a nadie le carga a nadie le carga este puto juego es que oso no me volviste de la verga esto no tengo la culpa que tenga en consola de pobre güey a ti tampoco te cargan, te vas a prender como no, yo traigo un chingo de armas ay güey, no me puedes cargar dos vete a la verga viene por mí ahí va por Toto, mire, Toto, ¿dónde estás? ya valió verga Toto ahí está el chingo perra madre aquí está, aquí está, vente perra, vente perra eso es todo Toto vamos a ayudar Toto ¿ya metieron lo de las bengalas? eso todavía no es güey sí güey, sí ya hay pero solo hay tres por mapa este perro que te salga esos son estupides a donde looteare güey, a donde no cayeron a donde no cayeron a donde looteare güey, a donde no cayeron acá hay gente güey a este lado me estoy yo enfrente lo vi, ya lo vi privado no cayeron no cayeron no понял la t flor y me cayeron eso ya se sabe la tía chatera y me de gemerland que le ayer Queda con la zona A, se nos quedó cerquita Y a la M16 también ya se le puede poner la culata táctica aquí o todavía no? No wey, a poco se le puede poner la culata táctica? Se le va a poder poner La mierda Aquí abajo ya Como para que? Estabilidad Mirita pinche juego Se encuentran una de las pendejadas esas de cinturoncito wey que De que es de mira de uno wey Estos putos que pedo de cuando se fueron? Puso el 2 Dale cual 3 aquí donde estoy ya No te sirve la otra No te sirve Ajá Ok mira el 4 también aquí wey Aquí están las dos wey Wempi y la de esa madre La Bison Si ven algún punto o algo wey Chaleco al 2 Si encuentran Olvidan el chaleco Olvidan el chaleco La traigo también yo 2 3 al 4 acá wey Chaleco al 2 Mira el punto rojo No Perdón 4 wey Arreguita arreguita el otro 4 La traigo wey Ya la de gara Cayó otra No mames aquí estoy bien perro en el otro Por eso le dije que cayéramos aquí wey No creas que lo hago nomás a lo pendejo wey Parecía wey pero no Shhh 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 Y conmigo 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 Wey no mames Hijo de su pinche madre wey Lo traí en single Puto juego de mierda wey ¡Levántame pinche basura! ¡Hijo de perra, güey! No, qué pinche asco me das, lúbete a la verga, la neta. ¿Qué ve, güey? ¿Cómo se acabó el loot aquí, güey? No mames, aguanten. ¡Gracias! Ay, no, man. Igual. Y que salvemos, lo mismo es que es suficiente, de ese modo. No, no, no. Salva por el culo, güey. No, 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 no. Pigan las verdes, que arriba hay 30. Si alguien trae sniper, traigo pendejadas para el sniper. Voy a encontrar una 24. Que nunca será disparada. Una L.C. Tal vez sí, tal vez no. Vámonos, chavitos. No, es que ya viene la zona, güey. Mira el 3 acá, si alguien la quiere. Si encuentran tu casco al 2, güey, pues los voy a agradecer. Voy a tirar todo lo del pinche trego de malo a la verga. Y un chaleco al 3. No, no. No, no. Ya, a ver. Espérate. ¿Y dónde estoy yo? Uh-huh. No, no. Este para ya, todos. Ya traigo, por 3. Ya traigo. Ya traigo uno. Este para ya, güey, vete a la verga, pinche hambriento, güey. Compensador de snipers para el M24 ¿Qué sirve la...? Ahora sí, ya estamos bien looteados para que nos maten Sí, claro Como siempre, en la mierda Pues güeyes, ya traigo todo, vengan a darme la madre Ah, cabrón ¡Cabas, pendejos! Ja, pinche perra, güey Ojalá y te maten, puto Ja, ja, ja Ja Ah, no más Ya, no lloren, pinches basturas, güey Ya voy por ustedes Ja, ya, no, ya vas llegando a la zona ¿No te subes, Toto? ¿No estás? Entonces vete a la verga, Toto Aguanta, aguanta, puto Ja, 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 ja Estoy adentro ¿Qué te vamos a hacer hablar como los pinches machos alfa, Toto? ¡Quítate, güey! No, 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 ja, ja ¡Órale, cabrón! Se pasa con gente basura, güey Jejejeje ah esta en corto a la siguiente zona ¿quieren lootear estas casillas? vamos a matar gente dale pues primero mi mames casi si te atropello pinche de mi mamá que cabrón por aquí escucho un balasirris ¿ya corrigieron lo de zona roja o solo cae fuera del anillo? es por algunos mapas no en todos es una mamada ¿no? que ya estas dentro del circulo y todo el mundo te caigan los bombados chingata madre es que mario ya no me esta gustando como le estas hablando a pubg wey así que te voy a pedir wey que moderes tu pinche voz wey y te calmes cabrón este juego te vio nacer wey tu pinche stream era de esta mierda asi que es mas todavia dice pinche pubg wey no mas cuando tu eres un pendejado como que te encargo mario no digas nada si estas de acuerdo wey dale wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias. Estos son pinche de casco, güey. Nunca en tu puta vida, güey. Tu niño va a ser un adulto y va a seguir siendo la verga, güey. Sí que deja de llegar. Así que ándale, Pup G5, güey. Cyborgs contra zombies, güey. El drop, güey. ¿Por qué eres así, snakes? Ahí van dos güeyes. Allá, allá, 75. Bien lejos, bien lejos. No mames, güey. ¿Para qué me sirven lejos? Neta, te estás mamando, güey. No los veo. Yo tampoco, güey. No sé ni que puta dispara este güey. ¿Dónde están? En serio, no lo veo. No mames, güey. No tienes, güey. No tienes, güey. No tienes, güey. ¿Qué tiro? ¿Qué es la levisiña? ¿Pues? A la de... Casa derecha, güey. En el drop, en el drop. ¡Ay, coca! Ya se la llevaron, güey. Hay dos tiros, güey. Más atrás del drop. No hay que separarnos tanto, güey. Según yo también deberíamos... ¡Cáete, hijo de perra, güey! Allá, güey. Es allá en esa madre, güey. En las casillas, güey. Fíjate de atrás, soto, porque tú, güey, te quedas ahí parado, ¿sí? Están peleando. Ahí son varios teams, güey. En la casilla ahí abajo. ¿Segundo piso? Sí, primero también. ¿Vamos en zona? ¿Viene nadie? Ay, güey, está muy pinchino cobrado, güey. Oye, no alcanzo a ver las casas, chinga tu madre, güey. ¡Oh, casi, güey! ¡Oh, casi, güey! Debe traer un chingo de balas. Hasta allá va más gente, güey. En las siguientes casas 25. Trae el pinche... Gilly ese perro, güey. Va más gente atrás, güey. Norte. ¿Ya los viste, Adiman? Sí, vi al güey que llegó a la casa, güey. No veo los... Más atrás, güey. Van más atrás otros güeyes. Hacia la misma dirección. Ya, ya, ya. En el bosque. Sí, güey. ¡Oh, sí le di, güey! ¡Tres, dos hits! Pues no. No, güey. Ya, todos ya no entrego balas, güey. Acá en 110 también había gente en la montaña. Así no nos dan por el pinche chiquito, güey. Se está cuidando, creo. Se está cuidando, creo. Se está ahí, ahí. Ah, qué bueno, güey. Voy a tirar 30 balas verdes, güey. En esta cabañita un M24, güey. Chinga tu madre. Te amo, güey. Quítate la verga, tu amarillo. Estamos en zona aquí dentro, sí, ¿verdad? Dámese. Va a cerrar hacia la montañita. Dámese. Va a cerrar hacia la montañita. Dámese. Dámese. Gracias. Por eso dame otra oportunidad. No mames, ya no veo nada, güey. Yo tampoco, güey. Pinche gente maricona, eh. No están saliendo pa' ni verga, güey. Nosotros aquí, güey, bien campantes, güey. Expuestos al pinche disparo, güey. Estos hijos de su puta madre, güey. Qué putería son estas, güey. Estamos en zona, no, ¿verdad? Ya está cerrando, qué pedo. Aquí abajo hay unas casas, güey. Están en zona. A ver si no hay gente, güey. ¿Sabes que voy a ir a checar ese draw, güey? A ver si. No, ya no llego. Está abierto aquí. Ah, ya vi gente, güey. Noreste. Ah, ya ya las vi. Va a subir, va a subir. Retiro. Va a subir. Dos tiros. Está subiendo, güey. Venganse putos. Va subiendo, va subiendo aquí en 65. Estaba subiendo Mario, ahí lo tienes No lo veo wey, ah ya lo vi Muerto wey Buena De abajo wey, de las casas venía más gente wey Son los que le estaban disparando wey Ahí los cubres ¿Ya está saliendo? No, no lo veo Atrás de la piedra No mames, que pedo comí Mira ya wey Trae hit wey, está a un tiro wey No lo veo, no lo veo ya Se quedó ahí parado wey En un árbol cubierto wey Igual y fue hacia atrás wey, hacia 60 Para darle despacito No nos vaya a salir este cabrón Ay wey, trae 7 bebidas wey Vamos wey, venganse ya wey Ahí estamos cerca wey Ya no subas tanto, beco Ya les disparan a ustedes, ¿no? ¿Verdad? Sí Sí, a nosotros ya nos disparan De arriba, de arriba De arriba Pueden decirme de dónde mero Ok, ¿ya los vieron? No, ahí ya los vi, ya los vi, ya los vi Atrás de nosotros weyes Atrás de nosotros, volteen Atrás de nosotros Ahí ya los vi, ya los vi Alguien le dispara Alguien le dispara wey Yo le di wey Si voy a traer el MK14 Hay gente aquí Verga, a mi derecha wey Está mi derecha No lo veo amiguitos No lo veo wey Aquí está, va saliendo de las casas Va hacia arriba Está en la casa de aquí De ese No, ¿los ves, Snakes? Va saliendo, va saliendo Está, aquí está, aquí está, aquí está En ese Es que no lo alcanza a dar Porque va agachado Vivo ahí, Snakes A tu izquierda, arriba wey Está atrás de un árbol, la mitad Verga, wey ¿Qué pedo? ¿Quién conmigo? ¿Puede ser? Que subir, hay que subir Que subir ya a la verga Madre, ¿quién me disparó? ¿No quedo? ¿Te gusta el vato más acá? Ya muerto wey Cayó en el instante derecha El otro SW wey SW 50 metros Al borde de la zona wey Está subiendo Son dos Tres hit El de la piedra Tres hit Va el otro Va hacia abajo No me mamé wey Con mi pinche Quedamos ocho con vida wey Eso es una mamada wey Arriba ya no hay nadie weyes Arriba ya no veo a nadie Ya brincó alguien wey Brincó Hacia abajo Hacia abajo Está en la cabañita de la derecha wey Están en la cabañita de la... Arriba en la peña Otro Va otro abajo Va otro atrás wey Va otro atrás Puta madre wey La que me lleva la chingada Estamos contra esos weyes Nada más de hecho creo wey Arriba de la casa Arriba de la casa Está en la piedra En la roca Putazo ya tres hit Está en la roca Otro por atrás Otro por atrás Verga Puto control chingato madre Tenemos la zona weyes Tenemos la zona Tenemos la zona Tranquilos Tienen que venir wey Están muertos wey Ya ganamos En la barda En la barda En la bardita Justo en la esquina De la barda wey Ya lo vi Ya lo estoy esperando Verga wey Que estúpido soy No traen eights Avientenle nine Puedes levantarme Toto Ya está Buena weyes Mames que juego tan fácil Esto está muy fácil Si wey Que lo derribaron Y que juego tan fácil Wey No mames Es que raro wey No ganamos en Baringfield No ganamos en Apen Me vale pito Pero porque te frustraste wey Si no se lo hubiéramos ganado Pendeja Que dame mi cocoli Que dame mi cocoli Dame mi cocoli A ver amiguito Póngase Ahora Que no me entre A notar resolución Ya Toto Ya wey Por favor Por favor Digo ya Ya ganamos Un Andy Candy Un sabor De chance 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 Hola Rosa ¿Cuál es Rosa? ¡Rapsa! ¡Rapsa! Chulada de mapa, güey ¡Maldición de mamá! ¿Cómo se estaba jugando aquí un putero, ¿verdad, Toto? Sí Solo sale este mapa Pozo, el pozo Como juegan esos güeyes Si llegas a Por lo menos como a los primeros diez, güey ¿Te has fijado? Donde caen así en pinche lugar así Donde no hay ni empito, güey Que puedes lootear primero y ya, luego Mames, ya la cae, cae bien culero Ya va un vato aquí a un lado de mi El Mario si llega primero Siempre, güey Viene un güey aquí a la izquierda A la izquierda también viene un vato A la izquierda también viene un vato ¿Pero no tengo un vato que yo? Estoy, estoy, estoy de la verga, güey Con esta madre, güey No, yo también me voy para allá No, yo también me voy para allá No cargas este show Por favor Por favor Carga, anda ¿Dónde está Snakes? ¿Qué pedo? Güey, se me trabó No, no hay ni una Y no hay ni una No hay ni una No hay ni una Y no hay ni una Aquí arriba. ¿Está ahí contigo? Ah, sí, sí, aquí lo oigo, güey. Lo oigo abajo, creo, güey. ¡Dia, huevo! ¡No, manches! ¿Dónde está? Está en la casa, güey. Está en la casa, güey. ¿Dónde estás, güey? ¿En el edificio? No lo veo. ¿Te pueden levantar? ¿Pueden levantar? No, no, afuera. Lo vi afuera, güey. Voy a levantarlo a ver a lo mejor. Afuera no hay nadie, güey. Atrás, atrás. Lo oigo cerca. Lo oigo por fuera. Ya lo vi. Oh, oh, oh. ¿Está en el carro? Oh, se me trabó. ¿Qué anda? Güey, atrás, 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 güey. ¡Aquí cerca, aquí cerca! ¡Aaah! ¡Atrás, güey! Ah, no manches. Limón, entra, güey. A tu derecha. Atrás. Enfrente, enfrente, güey. Enfrente. Enfrente, güey. Alu, alu, alu. ¡A tu derecha, snakes! Ahí, ahí atrás, también, viendo un bato. Ahí viene atrás, otro, ahí viene atrás, otro. Atrás, ajá. No, no traigo pinches. Balas, güey. Puta madre. No. No, no traigo. Escopeta de doble, güey. Está bien, güey, que nos bote a la verga este moto. ¿Estás a volver a tocar ahí, güey? Dos días, se acaba esta mierda, güey. Sí, ya, no manches. Sí, vi el mensaje de los de PUBG, güey. Que lo iban a aumentar una semana más. Sí, no manches. Mira, el pinche Dimon hizo su mono, güey. Todo anciano como él. Lo hice como tú, güey. No mames, güey. Yo por eso me tapo, güey. Que no vean el pinche Ruco, güey. Te pareces como el Adrián, güey. Yo no sé, mames, güey. No mames. Canudillo, güey. Le voy a poner los shortsitos que antes traía el Adrián. ¿Te acuerdas? Los shortsitos. Ay, piche, esa mala, amigos, güey. No, man. Güey, si los hubieras visto, el pinche short más, mucho más arriba de la rodilla. Era un short, güey, así. No, man. De niña, güey. A veces se le salía el pito sin sentar al carro. Era como un box. Se le veía la pinche. Ay, güey. Adrián hizo la mamada. P Mario. No, man. P A H A A A H A A. P Rojo. Sip, ¿sí? Sí. P A A. P A A B. P A A. P A A A A. P A A B. P A A A. P A B. P A A A A. P A A B A B. Ya se tardó en cargarme güey, estoy seguro que es el de la nieve Gracias Ay güey Es como la venganza o qué güey Vamos a aplicar esa güey Uno caiga aquí y otro equipo cae acá Ok, yo caigo aquí güey Yo caigo arriba en el amarillo ¿Qué te importa Snake? No seas negativo güey Amarte que nos rompan la madre, si es cierto, pinche anciano Ay, 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 al jovenazo güey Me ganas tres años No hombre güey, toda una vida güey Se va a morir el toto un día de estos güey, tanta risa güey No seas un favor güey Gracias por tus buenos deseos amiguito Ah, siempre güey Mira Mira que hay una más última hacienda del Patreon Dele una foto a Levi, mira pinche gordo lo que tú no estás jugando No, manche, esta mañana lo ato es nada No te pita, 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 pita Me jaja Qué juego de mierda güey Ahora, ahora, ya vas a empezar con tu negatividad ahora tú güey Ya se wey, no mames Yasmey, no te parece ni un juego wey No se esta de la verga esto wey wey no mames Pinche loot wey no mames Mamma Apex Legends? Puedo haber encontrado un chingo de arma wey Ya estuvieras muerto ubicando Ustedes estan aventándose a Snape? Es en Patreon Vamonos hacia atras todos, estamos cerca de la zona wey Necesita una mochila, no encontramos Ay a donde nos vamos a mover ahora putos Para atras wey, para aca mira los de aca Las casitas de aqui Bambi Bambi Ya se armo Ya estuvo dijo la taibolera Mario Ahora que es Snape Hola Mario Hola Snape La vi con la Mario jajaja aaaaaaa! mi chingure fue atrás un chismaco ¿Verdad que no me van a disparar? ¡Fasta! 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 Ah no wey, no funciona aquí Este si es un juego de hombres Un chaleco por uno Es San Andres, tierra Oilo, 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 no lo va a defender a su chingadera ¿Y el San Andres de que wey? ¿Juegan el mapa libre? ¿O como era? Ah wey, San Andres es un juego de play-doh Todos los culeros Eran de Fauros San Andres wey si los jugaste Pinche Mario wey Si wey Pero eran de... Ah, si si eran del pinche Estoy de una mira por 6 y una por 3 Si alguien quiere Quiero la por 3 Una por 6 Vamos a ver La seguridad es el espacio ¿Qué juego? Me esta trolleando wey Me esta dando un chilo de balance verga Pero sin armas Jajajajaja La verga No esta mamando Si no encontramos nada Si no encontramos nada ¿O balas verdes? Una mira por 8 Alguien 3 snipers Igual 3 Dame un amigo Amigo el malo malo Pendejo wey ¿Como hay nadie? ¿Como hay nadie? ¿Como hay nadie? Jajajajaja Es que ya me trabe Jajajajaja La verdad Ay wey no veo cual wey Jajajajaja ¿Aquí? Lo has por 2 ¿AS por 2 Jajajajajaja Ay no mames Jajajajaja Yo era como No hay machuco desde el roto wey Jajajajajaja Jajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Traigo un putero de balas verdes para el que quiera balitas verdes. Yo tengo balas verdes, yo tengo balas verdes. A ver, esta ya yo te las dejo. Encuentro otra bala. Esas pinches balas las encontré sin armas, pinche fuego. Tengo un UMP con 60 balas. Traigo un buen de miras. Yo quiero wey, yo no tengo ninguna, ¿de cual traes tasas? Tengo tres, bueno dos de tres, una de ocho, una de seis. Quiero la de ocho. O la de seis. Es que traes a ver wey. Es célebre. O la de seis... O la de seis... Esa es la de seis... Ya la de seis... Ya la de cuatro tiras... ¿No has visto un casco, pinche? No encuentro ni un casco. Ah, no me fijé, amiguito. Aquí está por ocho, por tres, por tres. Ah, sí, pendejo. Ahí dejé las miras ahí en la carretera. No, aquí no vi ninguno, amiguito. ¿No traes ninguno? Ni de el uno. Vamos a la soja. Aquí hay uno al uno. A mí está casita de aquí, mira. Ah, sí, es cierto. Alguien traía balas verdes, ¿verdad? Sí, yo se los di todos al snack. Espérame. Pues deja ver dónde cierra, Toto. Y ahorita nos vemos y nos vemos en carro, ¿qué tal? Muy bien, lo dejaré aquí. Ahorita si hay gente atrás en Cruz de Valle, en el azar, van a caerle por aquí. Los vatos de Hacienda del Patrón, ¿no? Tal vez vengan por ahí. A ese duele le van a dar más al centro. Ah, ya vi gente. Dos sesenta y cinco. Es un VAT. ¿Se lo vieron? Va hacia Hacienda del Patrón. W, W. Está corriendo. Dos sesenta y cinco. Lejísimo. Está lejos. Va hacia Hacienda. Ah, sí, ya lo vi. Ah, no, atrás va otro. Atrás va otro. No, atrás va otro. Sí, sí. Atrás va otro, son tres. No mames, puta zona roja, qué pedo, güey. Es una mamada, güey. El almacén de... Están ahí en la montaña, van para los almacenes donde estábamos nosotros dos. Igual y de aquí se les puede tirar, a ver. Ay, güey. Qué pedo, pendejo. Vamos a dar una moto también a la vida. Esa es su camarada, yo creo. Ay, güey. Me desvergaste el casco, güey. Ahora quítate el que traes, puto. No. Van tres carros aquí enfrente y vuelan hacia el mismo lado. ¿A quién disparas, güey? Ah, güey, se oye uno más cerca, güey. ¿Ya lo viste, Demon? Sí, güey. Bueno, están atrás de la casilla esa, güey. Van carros hacia N. Llegaron tres carros así ya. Hay un vato aquí en NW, atrás de un árbol. Ya se fue hacia atrás de la colina. Aquí. Lo marco. Ah, ya, güey. Ya sé qué colina es. Ahí vienen esos güeyes. Mira, ya siguen, güey. N.W. Vienen hacia el almacén grande, güey. ¿Viene el carro atrás? N.W. Este güey va bien muerto, güey. Mames, güey. Mames, no traigo el extendido de esta mierda. Más, no traigo el extendido. No, pues estamos bien cerca, güey. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la siguiente colina, ¿no? En esos almacenes, en esos almacenes, ahí se quedó un team, güey. En ese almacén que están marcando, güey. 2.90. ¿Alguien trae balas verdes? Que me pasen. No me traigo 47. Yo no me traigo nada, güey. Paso todo todo, paso todo. Y le dio como 400 el Demon, güey, no más. Te digo 60 cafés, ¿alguien le sirven? Al Demon, güey, yo creo. Yo sí, yo sí. ¿Ahora te las paso? ¿Alguien es para acá? ¿Están? Sí. Agüey. Agüey. Agüey, entonces, ahí, con los güeyes del almacén. Sí, ma. La gente de acá, de N, bueno, la que está acá, la marco. Ahí llegaron tres carros hace ratito. Esos otros los que traen la... Va un carro hacia arriba, NW. Está en la casita. Pero hay un vato, hay un vato allá en NW. ¿Se vieron? Ya lo vi, ya lo vi. Va a tirar al puto, a ver si le doy. Sí le di, güey. Está lejos, tarda un buen en caer la bala. Está bien lejos ese puto, güey. Es que sí, sí, están muy lejos, güey. Como para hacerle disparándoles de ahí. Cuatro vatos subiendo, acá en 3-10. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. ¿Y dónde fue ese vergazo, güey? ¿Dónde fue ese vergazo? O... ¿Dónde fue ese vergazo? ¿Dónde fue ese vergazo? Ahí en esa villa que está arriba, Mario, como esa casa grande, hay un güey ahí con car, creo que ya te disparó a ti, güey. Allá en el 295 están los otros pies. ¿Están en las casas? Sí le di, creo, güey. Lo de perra, güey. Ya cerró, no nos quedó muy lejos, pero si nos vemos por la derecha, ¿cómo ven? Una vez. Pégale. Se va a agarrar zona. Mario. Cuidado, amiguita, ahí estás. Ramón. Sí, pendejos, pinche ciegos. Qué marido. Se que me duelen la jeta, güey. Ustedes están disparando, ¿ah? Sí. Demon. No van a salir, campeando, güey. Nada, güey. Ahí están, ¿les tienen zona, güey? Sí. Muita madre, güey. En las casitas de aquí al lado se encuentran balas naranjas. No se ve, gente. No se ve, gente. Es que un casquito, güey, güey. Es que te pocho, güey. Buenas naranjas, se ven. Mira nada más que me encontré. ¿Qué hay verdes? Mira. Yo las quiero, güey. También quiero. 30 y 30, güey. Ahí está. Ahí hay otros 30. De la zona, cabrón. Sí, es cierto. Vámonos, vámonos a la verde. Ahí están las balas, güey. Sí, güey. Si puedes llevártelas todas, Toto. Y ahí llámalas aparte, güey. Comence, man. Deja... Deja pasar... Ah, mira, aventaron una bengala. Qué puto. Aquí hay... Aquí hay un casco por dos. Ya lo ocupo, güey. ¿No está tocado? ¿No es el que dejó a este güey? Ah, no vi la, güey. Es el que dejó a este güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, pero... Cubre más que el que traiga, güey. Zona, güey. Corre, Toto. Ya voy, ya voy, ya voy. No mami. Ahí arriba, güey. Tengo ñañeras de las casillas de allá arriba, güey. Hay gente en las montañitas Bueno, lo marqué Sí, ya los vi, güey ¿Ya los vieron, güeyes? A su izquierda, hasta la más alta Aquí hay un buggy mal puesto, güey En W Hijos de perra, güey Esos güeyes, sí, yo creo que ya nos vieron A ver, mi totos Si me puedes regalar Voy, voy, voy para allá ¿Alguien tremida por cuatro o algo más poderoso? Allá atrás deje las Este, ah Dejo treinta Esos güeyes son los del drop, ah, los de ahí arriba, ah, no Más atrás Tiene un casco al dos nuevo Ahí voy, güey Ahí voy, güey Este, ¿le seguimos dando por la izquierda o...? Aquí hay treinta de las cafeses Ya traigo Más donde botiquines Pego un tonal Completo y un botiquín normal Amiguitos, treinta segundos para la zona Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Llegamos a esos pinches cacirres La derecha Estamos cruzando Granada La colina a la derecha, güey Es vivo, güey Es donde estaba la gente, güey Un pinche tres treinta, güey Ah, man Listo va a las verdes, güey Es donde las encuentras Las que encuentren, güey Acá hay otro Asco por dos, güey Ya me voy Ah, yo, güey Allá en la primera En el primer piso, güey Ay, ya sin En la ingresona, güey No es la verga, güey Uy, ya acá se me alcanza Es donde va a caer a esos güeyes No, no aguanta Corrale No, manches Me cayó Ay, aguanta No pude agarrar nada, güey ¿Nos ves, Dimon, o qué pedo, güey, no, ah? No Aquí están corriendo todos en las tuberías, güey Abajo Aguanta, aguanta No más que aguas No he revisado atrás, güey Vamos a ver qué pedo Allá, gente Del otro lado, güey Sí, ya le di Está tirado, güey ¿Le damos? No mames No mames Que se nos va a pelar, güey No están disparando a alguien ¿De dónde más le dispara, güey? No, 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 no La colina, güey 15 Ya se bajaron, güey Ay, Dios, de este lado Mira, güey De acá abajo aguas, aguas, ¿sí? Mira, no veo de dónde, güey Sí, atrás de la colina Es que nada más están asomando la cabecita Ya salieron, güey Ya están corriendo Ya se agarraron a vergas Aquí están atrás Viene un, güey Ah, no mames, güey Qué pedo ¿Atrás dónde? Ah, ya lo vi ¿Cerca, güey? ¿O lejos? A ti, Toto Y al Snake Les pegan los güeyes de acá Que le estamos disparando Yo y el Mario Pero también hay vatos Acá atrás, mira En 10 Son 3 vatos Son los que vi O sea, yo no me estoy diciendo Que te pega Ay, güey, sí lo noquee, güey Ah, ok Este Buena, perro Aquí van a dar muchos Porque te están dando de acá, güey Ok Mames, es bueno Y vienen, van a bajar esos güeyes Van a bajar Ya voy para allá con ustedes, güey Sigo acá mejor Sigo acá mejor, güey Acá, güey No mames Acá enfrente, güey Hay otro, güey Acá enfrente, güey Dos cincuenta Sona, güeyes Avancen un poquito, güey Güey Güeyes Volteen más a su izquierda, güey Sí, 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 sí No mames No mames No se cae, güey Ya, ya se cayó Ya lo tiraron Nada más queda uno En ese humo Queda uno, güey No va a levantar, no, güey No, no, no Ya están muertos Esos güeyes Nada más queda uno Ya están Yo remate otro Ya está moviéndose Ya está moviéndose Por afuera de la zona Oh, no te pongas enfrente Son dos, mire Ya ves, güey Oh Están disparando Hijo de puta, güey No puede ser 12 segundos, güey 12 segundos, corran Aquí abajo ¿Dónde mero? Abajo, güey Defíneme abajo Izquierda, derecha, en medio Oh, hijo de puta Tenemos uno Abajo ¿Dónde? Tu izquierda es, nega Ahí va, enfrente MK14, ahí, güey La pinche trituradora, güey Ahí No le ustedes ahorita Yo creo que ya no Vamos a matar Aqueles, nega Tiene uno solo Que yo Manes, güey Si no traía balas, güey ¿Con snakes? ¿Dónde, güey? Si, ahí en ese En ese que está enfrente, güey Si, el que está solito Que alcanza a estar en zona 210 Ahí, de ahí, güey ¿En esta grande, güey? Si Ahí va a aumentar granada Ahí, salta Está por la, salta Por la Ay, agua Aguas con la granada Solo, nada Está muerto Solo Es el que Arriba, 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 güey Arriba, arriba 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 Está arriba, güey Lo remate, se lo remate Me chingue otro Sí, herido Buena, güey Joder Fuego fácil, insisto, güey No mames Todo desde pinche lejos, güey No mames A ver, mames A ver, métete solo, güey A ver si ya no Fácil, güey Más fácil todavía, güey No, cuesta un buen día solo Mira, felicidades Y se has experimentado Ah, se han experimentado cuatro, güey Es ok, güey, güey, chino ya temo No, se han experimentado cuatro No, se han experimentado cuatro Más fácil, güey, chino ya temo Y aso también Que es la misma Mitú Agi Es Y aso Y aso remember No, no, no. 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 Ya la desinstalé como tres veces. No lo creo. Va. Oye, con Mario. Ay, por fin. Ay, güey, a ver. Te sigue sorprendiendo, güey. Hay un jueguillo más difícil, algo así. Creo que no viene nadie haciendo el patrón, Snake. Sí, como putas no. No, sí, 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 cayó un pin, ya lo vi. Ay, ay. No, 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 no. Por favor, cargá, cargá, cargá. Mames, estuve a nada de quedar atorado en un pinche tractor, güey. Voy a atorar, güey. Qué bueno. No, no. 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 ¿Te paraste? Ay, por qué. No, no, no. Ah, me estoy en pinche objeto esto Ah, pinches escopetas parecen car 98 98, 1 y no hay Todo excitado, güey, dije, a ver Sí, debes ir a huevo, güey Hablando de car ya encontré una Dame la amiguita Aquí hay un chaleco por tres, amiguita Ah, gracias, si te lo acepto Las azules Y ya ganamos, ¿no? Véctor, güey Pinche asco Solo para conocedores, güey Con este Con ampliado, sí Hay un montón de balas para Véctor Todas las verdes y un automático Hay una mini y la carro Ah, sí, ahí sí ven un carrito, amiguito Estamos lejísimos A otro lado, güey Sí, aquí tenemos un buguito ¿Dónde está esa madre, güey, Toto? Ahí en esa casa En el primer piso En el primer piso Ya Ok Tengo una mini Nada más Vamos a aquí, amiguito A nene Chima A ver si hay algo A ver si hay un cabrillo por aquí No se ve nada Ay Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Otras naranjas Otras naranjas balas verdes no hay ni pito aquí no, no, no me voy a encontrar unas balitas verdes aquí hay unas con otras cartas irris vamos para allá arriba carrito no se ve ningún carro no, nada espero que no haya caído nadie quiso tu cima si, no hay si no haya valía puede ser una M4 o algo para cambiarla por la mini no es carla hay cargador ampliado aquí atrás holográfica, bocacchi mira, mira no, aquí no, esta Las balas verdes Barrel Te voy a dejar una mini Ya traigo mini también Ok, entonces te paso las Las balas verdes ahorita Orale ¿Ya tienen carro, güey, ustedes? No, güey No hemos encontrado Si ves culota táctica, Snake Cargador ampliado No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada y hay que buscar un carro ahora si tato porque si no nos va a cargar la verga si si ya voy ya voy nomas deja a enca voy para allá pita 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 pago cinco botiquines que no tienen muerta reparto por favor pero si el proibido es un bastardo de la pinche verga todo si por no buscarlo antes voy corriendo como forest con que buscar un globo voy para subir y irnos holanda no 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 la desengella muerto yo encontré una web pero se como a diez kilómetros porque vaya por el tronco de la homo ko تعri Cell también a ver si encuentra un carrito aquí adelante va a torcer la zona bien sabrosa nos traigo un botiquín un carrito ahí adelante verga güey aquí vienen güeyes conmigo ¿se bajaron? no güey la derecha vamos a morir Toto si claro le rodean pecado por la cierta pero no pueden seguir la carretera ¿dónde andas Toto Killer? está caro voy corriendo hacia la carretera más lejos todavía se voltearon se voltearon güey se voltearon buenísima güey nos cargó la verga voy a echar humo para mutearnos en cuanto nos pongamos rojos güey me voy a parar eh Toto no es humo no es humo cabrón a otro güey casco al 2 de güey o sea era otro dijeron que por la izquierda dijeron que por la izquierda daba cabroncitos se trae un chalequito al 3 huevecito güey 3 para seguirte curando trae más cosas güey ya no trae nada ah es que no trae con que tirar güey trae un SKS pero no quise cambiar güey trae más cosas güey si pero ya no va a dar que sirva chido la del 8 la agarra? no ah si la trae el snake por la parte por la parte marcan algo güeyes verga güey no manches pasar hasta aquel lado siento que nos voy a matar Toto la neta güey si dale despacito no hay otro no hay otro carro güey no no se ve otro voy despacito güey de hecho donde hay bordecitos de hecho por eso no nos matamos en anterior güey porque íbamos despacio güey si no manches cuando veas una troca güey una pinche combi güey ah ya llegamos güey mira ya hay un pinche carro güey ah si ya tu madre carro ah ya llegamos ya lo viste güey ja 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 hijo de perra güey ya no tengo nada para cuidar ya no tengo nada para cuidar no tengo miles a ver güey ven ah una mano estando bien jodido güey ahi güey ah que la verga hombre oh que la verga hombre verdad que no hay nadie escondido aquí verdad que no hay nadie jajaja este juego horrible ya no me deja agachar ahí no hay nada no se apaga güey pinche moto hija de , güey voy aca con estos datos a ver si encuentro alguno mira una mira estamos fuera de zonas carnalo y pues entonces vamos dejo voy a esta casita a ver si de casualidad no hay nada no hay nada viene otro, viene otro viene un carro viene subiendo no? bajando va gente aquí abajo aquí abajo wey aquí abajo wey van corriendo dos vatos van corriendo la otra va en la camioneta necesitaba la mira por 8 wey la madre 3 la del 8 ah la estas ocupando wey aquí esta otra ¿alguien trae un que sea 30 balas verdes? yo traigo, yo traigo amiguito no wey es que mis dos armas son este ¿vienes a madre de Soto? aquí a la izquierda traigo un vato aquí traigo uno a la izquierda aguantame me estoy curando cerca ahí donde esta la camioneta no mames que no le doy wey no mames que no le doy wey te traigo ahora al verdes amiguito te pongo la sesión te pongo la sesión si wey porque yo paso al lado si wey por ahí wey por ahí wey hijo de mamame es como se nos fueron wey los dejo aquí vamos bien lejos weyes ah si es cierto vamonos ya wey vamonos ya porque ah no manches llegamos pero ya van corriendo los vatos subiendo igual aquí en ese 155 es un chingo wey pero si llegamos wey es un minuto y ya van un poquito lento alguien trae una mira de sobra muy larga pego una al 3 nada mas pero te no la usas? no la uso ah pues pasara ahorita siguen a nuestra izquierda wey ya unos 100 metros ajá a ver te tomo ya te vi no mames que vamos a tener que cruzar wey chinga tu madre traigo botiquines traigo 6 todo bien? yo necesito wey necesito 2 wey mínimo wey no traigo ninguno wey aquí también hay en ese chaleco al 2 acá wey ya traigo ya traigo botiquines chaleco al 2 ya traen todos allá ve uno atrás en la esquina yo traigo igual traigo al 3 también no nos amos no nos amos chaleco al 2 aquí traigo wey no le traigo no le traigo no wey en la casita chiquita en la chiquita wey la que le sigue no se se van a quedar a tirar no wey que vergas en la carretera abajo acá al 5 se están dando bien recio wey aaa simón wey blanco me ayuda a la zona ya les va a pegar la zona ya están muertos ya están muertos y menos que hayan agarrado su carro o algo ah no pero está explotado blanco como yo ya afuera eh no me pegue eso a nuestra izquierda viene gente no se les olvide wey ahí van ahí van ahí van ahí van ahí van vamos a ir nosotros nos agarramos el carro ahí atrás wey que pendejos somos que agarraron un carro a los de la derecha el carro a la derecha si wey viene carro atrás si wey viene carro atrás no mames 45 puto se viste wey el puente wey se mamó este pedo wey venganse por acá no wey necesito entrar a la puta zona wey por acá estoy si digo yo que por acá wey no me acuerdo cuidado ahí 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 cruzó un vato hacia dónde vas tú snike ahí cruzó el vato aquí conmigo no mames son más wey son más están aquí están delantito creo aquí están delantito de nosotros ve uno no mames dónde wey arriba wey arriba cúbranse cúbranse wey no mames cómo estás toto no mames deja deja levanto el snake ay wey pensé que era no mames atrás 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 wey qué pedo aquí ha faltado otro wey no mames vámonos levántalo ay wey qué pedo le levantaste le dieron le dieron un no manches no mames gracias me ha faltado otro wey wey no mames al lado de ustedes vamos a jugar para el fin la otra casi la ganamos pinche mario como quieran wey ahora le vamos a jugar en fin entonces pinches brincolines y ya ganamos vamos a ganar, vamos a hacer el triple challenge nosotros sacamos a toto y jugamos a apex jajajaja se la ve no toto yo que tu lo eliminaba lo bloqueaba wey sabe que eso no me hago no toto no te me lleves jajajaja no no lo hagas ay no toto 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 no No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero no es lo mismo. Todavía no soy muy rudo con el inglés de los americanos. Mírate algo. Ah, cabrón, me votó, güey. Yo te juego, güey. No, 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 no. Que queremos votar es al bandido, güey, pero no se deja, güey. Yo creo que ella es la última, güey, porque mañana no te... Ah, puta madre, güey. Para que juegue en Apex, güey. Ya está, güey, ya está el trío, güey. Ah, yo creo que también es la última, güey, porque... Nah, pues, a chingada, entonces. Ya me voy con mis otras amiguitas, güey. Que si les gusta Apex. Son bien malos, güey, vas a perder. Todas. No me importa, güey. El chiste es competir, güey. El chiste es participar, güey. No me importa. Qué error, wey, peor, no, madre, eso pasa con esto, esto es basura, wey. A ver, pasa el liderazgo de la escuadra. Que no sabe ser un líder, suéltalo. Me apelan. No, 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 no. La neta, si hubieran puesto la cajita para lootear, wey, que pudieras ver todo lo que necesitabas. Es lo único, wey. Es lo único que dejó como matar, wey. Es la pinche rama, wey, no se veía ni vergas, wey. Ándale, Rick. Es cierto, que se fue carriando todo el avacado ahí, wey. Sí, eso sí les falló, pero sí lo van a arreglar, wey, pues nada de cuesta ese pedo. Ojalá, wey. A ver si me gusta, la neta. Sí, sí está bueno, wey, pero eso es una mamá. Y lo que no me gusta son las miras, wey. Es que deberían de dejar lo mismo, wey, que uno le pueda o no poner miras, wey. Es muy pedo de uno, wey. Pero así como que encontrarte un arma con mira y sin mira, wey, es una mamada, wey. Yo no sé, wey. Todo lo quiero como PUBG, wey. También que no mame yo, wey. También no mame mi marido, wey. ¡UX! Ay, pinche malote... Pero no tendremos piedad. Este juego tiene aim assist ¿Del Apex han visto si tiene la opción de quitarle eso? ¿Del Apex nos hizo o no? Ah, estamos ahí No tengo idea ¿Estamos ahí o...? Ya se aventaron, entonces tengo que ser Eres muy listo amiguita Ah, ahora tengo que ser que no voy a llegar ¿Y entonces a que vas a Estados Unidos güey? Me imagino que un curso o algo Y no hablas inglés I don't get it Pues... Pues si lo hablo pero... La neta todavía me cuesta un poquillo entenderle a esos datos No manches, viene un montón de gente Lo que vino aquí güey ¿Cuál uno güey? Vino dos que... El topo cayó arriba Siiii No manches, me tengo que aventar Me bajé la mitad de la vida, no manches Viene gente, viene gente Deja que ven, niña Deja que vengan... Deja que vengan a ese lado... La gente afuera para que vengan... A ver que me da, nos vamos, espérate, 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 corte. Veo uno aquí, detrás de mi. Wey, se fue. Y a nosotros también, wey. Sí, wey, pero... Hijo de puta, wey. Oh, mames. Hijo de puta, wey. Heche media hora, culero. Wey, ¿cuál media hora, wey? Estamos peleando desde aquí adentro. También hay gente, wey. ¿Cómo? Yo te sigo viendo allá, wey. Agachado, wey. No me levantaste. Ah, cabrón. Aquí, wey, aquí conmigo. Pensé que... No mames, que estúpido. Esa es una mamada, wey. Me maté a dos, tres, bravo. Felicidades, wey. A matarte a tu, pendeja. A un compañero, wey. Ac陰. A Más... A No estoy con el snake. 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 No estoy con el snake.